un poquito diferente porque no estás acostumbrado a este tipo de de comunicaciones pero le voy a decir el gran prairie ground ya estoy en frecuencia este es novembro 7809R2 at the FBO requesting taxi to runway 35 information hotel y luego al final de buen añadir also requesting a flight following to kiloeco bravo golf at 6500 we are Cessna 182 gran prairie ground this is novembro 7809R2 at the FBO taxi to 35 information hotel also requesting a flight following VFR departure to the south at 6500 we are Cessna 182 and our destination is kiloeco bravo golf Cessna 78092 gran prairie ground runway 35 taxi via alpha and copy your Cessna 182 you are requesting VFR flight following to echo bravo golf and 6500 is the opposite that's a firma resort and we are taxi now to alpha to 35 via alpha 7809R2 thank you all right clear right player center clear left y lo vamos a ir hasta el fondo hasta la 35 ya nos autorizó hasta la 35 muy bien señor excelente ya te doy permiso que te fueras hasta la 35 hasta el fondo y ahí vas a hacer tu run up Cessna 092 on departure the frequency will be 135.907 on departure 135.907 thank you and your code is 2353 and the code is 2353 thank you sir all right all right 2353 in the code my pleasure hold short and contact tower for departure have a good thank you so much for your help and we'll be advising when we're ready to take off to it tower november 7809R2 2353 you and departure hasta que lleguemos a estado este bobo salida puedes ponerlo aquí abajo lo voy a poner porque quede listo no si nada mas padraco primero para que no si para no destrairme la huella si el centro de la de la raya aquí aquí nos paramos departsus es 135 a ja 1 3 5 9 7 Quieres cerrar la puerta, que era la entera de tu esposa atrás Si, 9-7 Ahora si, vamos a hacer el RUN-UP RUN-UP Brake set Pon los frenos Pivot both Estamos bien los dos Frame for takeoff Frame for takeoff Flight controls Flight controls, free and correct Free and correct, ok Instruments Dale un poquito de potencia para que se apague la luz del voltaje Necesitamos más There you go Muy bien Make your best power Ahí se queda Prime in lock Asegurante que esté in y con candado Si, está con candado 1700 revoluciones 700 revoluciones Ahí va Muy bien Magnetos Left Ahí tenemos el drop Right Ahí tenemos el drop Ok Carbureo heat Prop cycle primero Va a hacer una Muy bien Muy bien, ahí está Ahora este con aquel Ahí está, ahí bajó Ahora en el vidrio Ok, muy bien Carbureo heat Ahí está Ahí bajó Vacuum Está bien Está bien TEN 5 Ampulled watts Cargando Oil pressure Estamos bien Oil temperature Estamos bien Idle check Close Muy bien señor Ok Perfecto Entonces hacemos el pre-takeoff Ajá Flaps 20 20 Internal flaps Prop High revoluciones Picture Best power Carbureo heat Off Idle heat Fire Compass Off Doors Tan laqueadas Transponder Altitud Ya lo tenemos Landing lights Strobe Times In break Release Ok De esa manera Estamos listos Para el despegue En Grand Prairie Texas Cerca de Dallas Día Morita Tear O 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.